¿Qué es la Copa Medina Sadra? Agosto y hasta octubre. Son muchos los municipios en los que nuestra provincia se lleva a cabo esta competición, como son Espejo, que empieza el inicio de la Copa, empieza en Espejo. El próximo día, domingo 29 de marzo, también habrá actividades en Castro de Río, Fena Núñez, en Córdoba, en dos clubes, en Villanueva de Córdoba, Pozo Blanco y finalmente en Villafranca. Es una de las disciplinas deportivas y también que cada vez atrae a más número de personas visitantes en todos estos municipios donde se lleva a cabo. Desde la Diputación consideramos que es un evento y una disciplina también muy importante y por eso hemos apoyado la edición del 2019 y estamos apoyando en esta edición. Son muchos los municipios que participan, cada vez es la labor más importante de sus clubes hípicos la que se está llevando a cabo y también muchas las personas, sobre todo niños pequeños, que se están iniciando en esta disciplina y que atrae también a muchos visitantes y a muchos turistas cada día de celebración de esta competición. Villafranca este año acoge una de las pruebas de la Copa de Domabaquera y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos, muy orgullosos porque no es solamente la actividad que se vaya a hacer allí sino también lo que puede generar en un municipio. Nosotros los alcaldes tenemos que estar evidentemente con las personas que tienen una afición, que quieren potenciarla y que al final repercute en definitiva en toda una población. En este caso la de mi pueblo que es Villafranca y que tengo que decir que tenemos un campeón de Andalucía y un campeón de España que es Andrés Herrera Moya y que evidentemente tenemos que estar con ellos, tenemos que estar apoyándolos porque la verdad es que a ellos también nos aportan muchísimo a nosotros con esa participación y poner el nombre de nuestro pueblo, en este caso Villafranca y de todos los pueblos que participan en esta Copa, ponerlo en el mapa a todos los niveles. Siempre trabajamos en pruebas deportivas, en actividades culturales y en otro tipo de actividades que en definitiva vuelven o se revierten sobre nuestros municipios. En este caso Villafranca que, como he dicho, estoy súper orgulloso de que este año se celebre allí una prueba y que espero y deseo que sea todo un éxito. La participación tanto de personas de menores como de mayores es importantísima. El año pasado contamos con 74 binomios a lo largo de la Copa de Medina Sagrada. Dentro hubo 182 salidas a pista, que eso es una barbaridad. Y se está promocionando esta disciplina, que esto es un deporte, tenemos la suerte de jugar tradición con deporte. Y este año con más ánimo, con más concursos, abrimos un poco más la difusión de Córdoba haciendo concursos fuera de la provincia, como en Málaga, uno en Sevilla y otro en Jaén. Y muy complejo. Ligas, ligas de esta importancia, solo existe esta ahora mismo, ¿no? Este año ha empezado en Granada una, a ver si coge fuerza, que es lo que la federación pretende y, por supuesto, apoyar a todas las iniciativas que conlleven el desarrollo de la doma vaquera en Andalucía y el claro ejemplo que hoy, a nivel nacional, este año tenemos 50 concursos de alto nivel, ¿no? Y esto viene y bebe en estas fuentes, ¿no? Que es el desarrollo de los niños y de aficionados que pasan desde el mundo de la afición del caballo al mundo profesional y que es donde se consolida realmente los binomios y los jinetes y los caballos. ¡Gracias!